Hola amigas, hoy en Atrévete a Coser con Testil Colmenar vamos a realizar el tutorial de este portapijama para bebés, porque si lo quieren realizar para niñas o niños más mayores, lo pueden agrandar el patrón al tamaño deseado. Pero hoy lo vamos a hacer de este tamaño que es para guardar la pijamita de un bebé. A continuación los materiales. Bueno, aquí ya he adelantado un poquito, esta es la parte que vamos a decir del cuerpo, ¿ok? La parte del cuerpo, porque esto tiene que ir sin nada para poder meter la pijama. Le dejamos una abertura en la parte de abajo para meterle el relleno y esto lo cosemos. También las patitas, igual, le damos la vuelta, lo cosemos, le damos la vuelta y le metemos el relleno. Y las orejas lo hacemos igual, ¿ves? Por un lado blanco y por el otro lado el color que quieran. Eso sí no se rellena. Eso no se rellena. Y entonces esta es la parte de lo que es el traje de la manga, ¿ok? Ahora les voy a explicar el paso a paso. Vamos a la máquina. Bueno, amigas, ya de este lado, como ustedes lo vieron al principio, ya había colocado la goma. Voy a volver a colocar la goma de este lado para que ustedes vean otra vez, una vez más, como se coloca, más o menos como a dos centímetros, dos centímetros y medio del bordillo de la manga, ¿ok? Entonces, ya lo cosimos y lo vamos a unir, porque es la manga. Entonces, lo ponemos cara con cara, del lado revés y lo cosemos así. Es como para hacer como un cilindro. Como un cilindro. Y entonces dejamos una abertura en el medio para meter que salga, dejamos la cabeza que salga por aquí. Ahora dejamos la abertura aquí y continuamos hasta el otro borde de la manga. ¿Ok? Ya está listo. Le damos la vuelta y lo metemos por, vestimos las manos de la conejita que ya la tenemos preparada. Puede ser coneja, como puede ser gato, como puede ser un perro. Usted le cambia las orejitas y le ponen las orejitas de gato, es un gatito. Le pueden cambiar el color. O sea, todo, amigas, es la creatividad. Un patrón se puede transformar miles de veces. Esa es la idea. Que ustedes desarrollen esa creatividad que tienen escondida en una parte del cerebro y hagan cosas diferentes. A mí me gustaría ver lo que hacen, las transformaciones de los patrones que hacen. Ahora cogemos la manito por aquí y la tiramos, que se meta ahí. Y ya queda la mitad vestida. Ok, ahí está. Esta es la parte de arriba. Está listo, ¿ves? Las manguitas. Y ella queda así. Ok. Ahora vamos con la parte del vestidito. Bueno, amigas, yo llegué y tengo el rectangular aquí. Hice este dobladillo. Y este dobladillo aquí, ¿por qué? Porque esto va aquí puesto. Ok. Entonces lo hice de las dos partes. Dejé esta abertura aquí, porque por aquí vamos a meter un cordón de goma. Ok. Entonces. ¿Cuánto has dejado de separación de los dobladillos laterales? Como medio centímetro. Para que quede el remate. A la hora sí que se vea bien el remate, bien el acabado. Entonces le puse aquí una puntilla, un encajito. Para decorativo. Igual que aquí arriba. Para cuando se frunce, quede bien. Entonces. Vamos a poner. Lo que son las patitas de la conejita. Para coserla conjuntamente con, cuando cierre todo el traje. Ok. Y ponemos la otra aquí. Este es muy bonito. Para un regalito ahorita en Navidad, para un bebé. Es muy bonito porque lo pueden colgar. O lo pueden. O lo pueden poner como un cojín. Entonces aquí lo tenemos. Y ahora lo vamos a sellar. Aquí. Y eso lleva una cremallera también. Ahí estamos cogiendo las patitas. Y ya. Lo cosemos de un lateral. Ahí estamos. Ok. Ahora cosemos de este lateral. Y del otro lateral ponemos la cremallera. No lo vamos a llegar hasta aquí. Solo hasta ahí. Porque esa es la abertura de la manda. Porque es la abertura de la manda. Entonces del otro lado. Vamos a coser la cremallera. O el cierre. O el cierre. Bueno amigas. Aquí tengo el prensatela. De colocar la cremallera. Entonces ponemos así. Sabe que yo cosí esta parte de aquí. Cosí esta parte de aquí. Y lo ponemos cara con cara. Y ahí vamos a colocar la cremallera. Ok. Vamos así. Y así. Así. Ok. Ahora le damos la vuelta. Y la terminamos de coser por el otro lado. Aquí. Listo. Ahora le damos la vuelta. Y colocamos el cordón para terminar la coneja. Damos toda la vuelta. ¿Por qué la cremallera? Porque por ahí se va a meter la pijama. Está el cuerpo. El cuerpo de la coneja. Ahora le vamos a colocar el cordón. Aquí tengo el cordón de goma. ¿Ves? Que es un cordón gordo de goma. Lo vamos a meter por la abertura que yo le había dejado. Este lo pueden hacer también con una cinta. Con lo que quieran. Pero a mí me parece mejor. Cada quien puede usar la idea que tenga. Dicen. No. A mí me parece mejor una cinta. Usan la cinta. Pero yo lo uso. Yo le coloco la goma. ¿Ves? Ya está colocada la goma. Listo. Y ahora a poner el cuerpo. Sacamos la manito por aquí. Que salga todo. Con el trajecito de la manga. Y aquí igual. Y tiramos. Hacemos un nudito. Que quede flucidito. Solo un nudo. Solo un nudo. Y ya la presión que quieran darle a la goma. Y ahí ya. Eso no se va a ver. Ok. Aquí está. Lista la conejita. Ahora le vamos a colocar. Ahora aquí. ¿Ve que quedó así? Le vamos a dar unas puntaditas. Hasta aquí. Para hacerle un remate que quede más bonito. Pues más delicado. Mejor terminado. Mejor terminado. Entonces ahí le pone la pijamita. Vamos a colocarle las orejas. Para que vean mis amigas. Como se colocan las orejas. Bueno aquí tengo las dos orejitas. Vamos a poner una encima de la otra. Y lo cosemos. Para después coserlo. Con un cierto fruncido. Para que quede. Hace un poquito fruncidita. Ahora lo cosemos a la. A la coneja. Y aquí lleva un lazo. Que ya lo van a ver. Y ahí lo pueden decorar como quieran. Le pueden poner pelo. Con estambre. O lanas. O unas flores. O sea lo que. La creatividad que tenga. La pueden desarrollar. Que esa es la idea. A ver que me realiza un. Un gato. Un perro. Con este patrón. Me lo transforman. Y así. Y así. Aportamos ideas. A las otras compañeras. Que están viendo el tutorial. Vamos a ponerle un lacito ahí. Y le ponemos un pelito. Bueno amigas. Ya está listo. El conejito. Pijama. Que también lo pueden usar. Para guardar las mediecitas del bebé. Como para guardar las coletas. Los ganchos del pelo. Las toallitas en el baño. O sea. No solamente sirve para la pijama. Sirve para muchas cosas. Para guardar ahí. Los pañuelitos. Bueno amigas. También les digo. Que hay que. Hay que saber compartir. Nosotros regalamos. Todos los patrones que tenemos. Los regalamos. Porque sabemos. Que de este patrón. Van a salir infinidades de muñecos. De diferentes modelos. De perro. De gato. Porque yo sé que todos ustedes. Tienen una creatividad inmensa. Bueno Mariana. Y los patrones. ¿Dónde los pueden descargar? Los patrones los puedes conseguir. Todos. No solamente el de este tutorial. Sino el de los anterior. En la página web. www.steelcolmenar.com En el apartado de patrones. De manualidades gratis. Ya saben amigas. Compartan los patrones. Y desarrolla tu creatividad. Atrévete a coser con nosotras. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.